Ok, pues bueno, el día de hoy les voy a dar 10 tips para hacer que sus perfumes duren más tiempo, ¿ok? Una de las cosas que más creemos es de que nuestros perfumes nos duren todo el día desde el momento que nos los ponemos en la mañana hasta la noche. El tip que muchas personas dan es llévate tú un Dicam, ¿no? Llévate el perfume contigo y te vuelves a atomizar. Bueno, sí, pero eso es muy obvio y a veces muchas de nosotros no podemos llevarnos los perfumes en el coche, al trabajo, a la universidad o a nuestro lugar laboral o al lugar que vayamos a ir, ¿no? A una fiesta, mi gente, llevar tu perfume a la fiesta, sería un poco raro. Ese tip no se los voy a dar de que hagan un Dicam porque eso es algo obvio, pero entonces yo les voy a dar 10 tips que estoy seguro que hay algunos que ni siquiera han escuchado que se van a quedar anonadados porque hice mi research para esto y el primero va en contra de todo lo que han escuchado en la comunidad y en todo y es no atomizar el perfume en puntos de pulso. Una de las cosas que más escuchan es de que tienes que atomizarte en las muñecas, ¿no? Porque aquí es donde tienes el pulse point, el punto de pulso, aquí atrás del cuello, en partes donde tienes, o sea, esos lugares donde la sangre está moviendo más fuerte para que proyecte más el perfume. Y bueno, excepto si quieres que tu perfume proyecte más, si atomízate aquí, aquí, aquí y aquí, va a proyectar más pero también se va a desaparecer más rápido. Entonces lo que quieren, si quieren que su perfume dure más, es atomizarse en lugares fríos, en partes frías del cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sí quiero que mi perfume me dure más, yo me voy a atomizar aquí, aquí en el pecho, aquí atrás en la cabeza, igual en los hombros, no exactamente aquí porque si me la atomizo aquí se va a proyectar mucho pero se va a desaparecer más rápido. Entonces, fíjense, aquí tengo la Nuit Dissade y así es como yo me atomizaría si quiero que me dure más tiempo. Me atomizo aquí, así y como en la ropa por acá, ya saben. Entonces, así no me estoy atomizando en puntos de pulso y así me va a durar más tiempo. Ahora, el segundo tip es atomizarse, como le estoy diciendo, en la ropa o en el pelo. Pues no hay sangre corriendo, no hay sangre, o sea, no está fluctuando sangre, por lo tanto no hay calor cada vez que se evapore el aroma de la fragancia. Entonces, si quieres que tu aroma se quede en ti todo el día, atomízate en el pelo, si todavía tienes pelo, y en la ropa. No puede ser en los hombros, en el pecho, en la chamarra, en una bufanda, ya saben. Entonces, el perfume se va a quedar ahí todo el día. Ahora, el tercer tip es layering. Pero cuando me refiero a layering, no es a lo que ustedes están pensando de combinar múltiples perfumes. A lo que yo me refiero con layering es hacer unas capas, un layer del perfume, pero como en tu rutina de baño. Por ejemplo, cuando compran un gift set, no sé, una caja de regalo, pues les viene como el shower, ¿no? Aquí yo tengo el del Anu y del Lom. Entonces, uso mi gel de ducha, ¿no? En la mañana para bañarme. Y luego me aplico la fragancia. Entonces, ya tengo como un layer abajo del gel de ducha del Anu y del Lom. Y luego me echo la fragancia del Anu y del Lom. O si no tienen gel de ducha, luego también vienen muchos como aftershaves. Entonces, aquí tengo leye. Entonces, me baño, me pongo, después de rasurarme, me pongo aftershave en el cuello, no sé, aquí. Y luego ya me pongo leye en la fragancia. Entonces, ya tengo la crema y aparte la fragancia. Incluso aquí tengo otro, fíjense, el gel de ducha de Oud Wood. Luego uso la fragancia Oud Wood. Y luego me pongo el body spray de Oud Wood. Y el body spray, así que se lo echan ya al final de su rutina, nada más para como que se siente, para que quede, para que amarre. Y está perfecto. Ahora, si no tienen este tipo de cositas como el gel de ducha, el body spray, la crema, lo que pueden hacer es de que se terminen de bañar. Y se terminen de bañar cuando los poros siguen abiertos y se bañan con agua caliente. Entonces, lo primero que hacen cuando se terminan de bañar es, se atomizan el perfume. Se echan nada más dos sprays aquí en el cuello, ¿no? La camisa que se van a poner le echan también uno, dos, tres sprays. Va, se ponen la camisa. Y antes de salir, justo antes de salir de su casa, se vuelven a atomizar. Entonces, ya crearon estas capas de perfume en el que lo tienen en el cuello, pero también lo tienen en la camisa, pero luego también lo tienen en la chamarra. Entonces, estas capas, estos layerings, es una gran manera de que tu perfume se quede contigo todo el día. O incluso lo que podrían hacer es, si se bañan con agua caliente y está el vapor muy duro, entonces agarran el perfume dentro de la regadera y echan unos sprays. Entonces, con el vapor va a hacer que toda la regadera vuela este perfume y ustedes van a estar como metidos en una nube ahí bien bonita de vapor con el olor del perfume que tienen. Es otra manera de tener como layerings. Les apuesto a que esa no se la sabían, ¿verdad? El siguiente tip es un poquito más, como ya más avanzado, pero es el tema de la oxigenación del perfume. Porque, no ustedes sabían, bueno, pero los perfumes caducan. Si ustedes dan cuenta abajo de todas las botellas, dicen cuántos meses caduca. Por ese número de la caducidad, no es el momento que se hizo, sino es el momento que se hizo en la primera atomización. Por ejemplo, cuando tú atomizas una fragancia, pues oxígeno entra a la botella. Y, por ejemplo, aquí en Montblanc Individual nos podemos dar cuenta que todo esto es oxígeno y entre más oxígeno tenga la fragancia, pues más se va oxidando. Pues como si fueran un vino, ya saben que cuando hablan un vino, tienen que dejar que le entre oxígeno antes de que lo sirvan para que sepa mejor, porque le entra un poquito de oxidación, ¿saben todo eso? Ustedes traten las fragancias como si fuera un vino, como si fuera un licor, porque al final y al cabo las fragancias son alcohol, no son alcohol, con aceites esenciales. Entonces, lo que yo les puedo recomendar para que dure más su perfume es evitar que le entre mucho oxígeno al perfume, por lo tanto, usar su perfume más seguido o más rápido, porque entre más oxígeno le entra, más rápido se oxida y menos va a durar la fragancia. Ok, el siguiente tip es muy importante, es algo que no veo a otros youtubers hablando, que es tener un ambiente limpio, tener un ambiente, pues sí, saludable, pulcro. El cuarto donde estés tiene que estar, pues, o sea, no va a haber comida tirada. Si viven solos en su departamento y se echan unos molletes en la noche, no lo dejan ahí tirado porque todo el cuarto va a oler a sus molletes con katsupi pico de gallo y salsa, ¿saben? Entonces, no quieren eso, quieren tener un lugar donde entres y vuela bien, donde vuela limpio, donde limpien constantemente, donde no haya ropa tirada por todas partes, porque tú vives en ese ambiente, aunque te eches perfume, el hecho de que tú vivas en ese lugar cuando sales, pues vas a tener ese olor impregnado en ti. No sé si les ha pasado, pero cuando entran a la casa de alguien o a una oficina, pero especialmente en una casa, las casas tienen como un olor. Y ese olor, pues, también es el olor que tienen las personas que viven en esa casa. Si ustedes tienen un coche, que su coche no esté lleno de Kleenex y de migajas, del pastel que se comió en el otro día y se quedó ahí tirado, y de cigarro, ¿saben? Entonces, los lugares en el que estén, el ambiente en el que esté, tiene que estar limpio para que su fragancia, ahora sí que esté sobre un canvas limpio. Imagínense una pintura, si este es su papel o si este es su canvas, y ya está manchado el canvas, si le echan otra cosa encima, pues se va a hacer una mezcla medio rara. Quieren un canvas limpio para que el perfume caiga, no pacíficamente, y el perfume es el que proyecte y no se mezcle con los olores, pues, que están a tu alrededor. O el siguiente tip tiene que ver más con cómo cuidas tu cuerpo. Tiene que ver con que tomes agua. Y el agua lo que hace es que te limpia todos tus órganos. Y la piel es el órgano más grande, pues, del cuerpo humano. Entonces, si tienes una piel limpia y una piel humectada, va a ser que tu fragancia, pues, dure más. Si ustedes tienen una piel muy seca, muy, muy seca, y se atomiza en el perfume, lo que va a hacer la piel es que va a absorber el perfume, porque está muy seca y no tiene, pues, pues, va a absorber todo lo que le caiga. Entonces, en una piel seca, el perfume se va a absorber y se va a quedar ahí para siempre. Pero si ustedes tienen una piel humectada, cuando se aplica en el perfume, pues, el perfume se va a quedar sobre la superficie de su piel, no lo va a absorber su cuerpo y va a hacer que se quede ahí por más tiempo. No solo que dure más, sino que también que proyecte más, porque el cuerpo como que lo, no que lo rechaza, pero más bien no lo absorbe. Y bueno, hablando de humectación, ustedes tienen que mantener su piel. Aparte de tomar mucha agua, tienen que usar crema, por una crema de cara, un moisturizer de cara, todos los días. Y tienen que ser de cara, no el de cuerpo, el que es súper grasoso, porque si lo van a poner, ¡buah! No, tienen que ser uno especialmente para cara. El que yo utilizo es de Kiehl's, que se llama Facial Fuel, que aparte tiene un SPF, un Sound Protection Factory 19. Y esta cosa me encanta porque el olor es muy, muy tenue y hace que la piel esté muy humectada, pero que tampoco se sienta tan grasosa ni tan seca. Me encanta esto, que se llama Facial Fuel de Kiehl's. Yo lo uso todos los días por las mañanas. Ahora, hablando de humectar, también un tip que me dio mi novia y que incluso lo dejo allá en un video, es ponerte vaselina. Si quieres que tu perfume dure mucho, pues como le está diciendo, entre más húmeda esté tu piel, mejor va a proyectar. Entonces, agarras tantita vaselina y te aplicas muy poquito, no te vas a echar así todo un puño, no, no, no. Muy poquito, cuando te vas a agarrar vaselina y te frotas en el cuello, te pones tantito y te pones el perfume encima. Y eso va a hacer que tu piel no absorba la fragancia, simplemente que se quede ahí la fragancia. Entonces, si todavía quieres hacer más cosas, tomar agua, te pones esto y aparte te pones tantita vaselina y tu perfume encima, no hay razón ni manera para que tu piel absorba el perfume y el perfume y la fragancia se va a quedar ahí todo el día y ahí va a estar, y ahí va a estar, y ahí va a estar. Entonces, recuerda, un tip, un hack, es ponerte tantita vaselina. Aquí voy a otro tip, y esto tiene que ver con el color del perfume. Perfume, normalmente los perfumes, normalmente, eso no es siempre, pero normalmente los perfumes que son un poco más oscuros, que el líquido es más oscuro, tienden a durar más. No es siempre, no es en todos los casos, pero tienden a durar más, porque los ingredientes son mucho más, o las notas y los ingredientes son mucho más pesados, son mucho más robustos. Yo aquí tengo el set de Tsukimuki, que por eso es un video con ellos, se lo voy a dejar ahí arriba. Y aquí hay unas fragancias. Y chéquense el color de la fragancia número 18. Es un color mucho más oscuro que el resto de los perfumes. Y esta también es la que más dura, mientras que los otros son mucho más ligeritos, mucho más cítricos, herbales. Si quieren que sus fragancias duren más, pues váyanse por fragancias que tengan ingredientes mucho más pesados. Normalmente esas fragancias son las que tienen líquidos también más oscuros. Normalmente, no es siempre, pero normalmente tienen tendencia a líquido más oscuro, significa que te dure más. Y bueno, el último tip que les puedo dar es pónganse más perfume. O sea, pónganse más. Así de fácil. Ponte más perfume, ponte más fragancia. Si con 5 sprays nada más te dura 6 horas, bueno, ponte 7 sprays. Así de fácil. Yo sé que vas a gastar más de tu perfume, pero si es una fragancia que por más que intentes todos estos tips y el layering y no te dura, entonces ponte más y échate mucho perfume y eso va a hacer que tu fragancia tenga más líquido y va a estar proyectando y va a durar más. Entonces, si quieres que tu fragancia te dure más tiempo, pues aplícate más atomizaciones. Ponte más perfume. Y bueno, ha sido todo. Espero les haya gustado este video de los 10 tips que yo les recomiendo para hacer que su perfume dure más, dure todo el día. Ojalá les haya gustado y ojalá hayan aprendido alguno. Si ustedes tienen un tip más, allá abajo déjenme en los comentarios. Están encantados de responderlos, de leerlos. Y quizás hacemos una segunda parte de este video. No olviden seguirme en mi Instagram, a MrFelixPerform. Y por aquí va a salir mi logo para que le den click y se suscriban, justamente gratis. Comenten, denle like. Muchas gracias por el video. Que tengan un muy bonito día y una excelente semana. Y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.